Muy bien, vamos a continuar con más noticias para todos ustedes a esta hora de la tarde. La Fundación Poma y el Teatro Luis Poma entregaron por quinto año consecutivo el premio Ovasión. Por primera vez fue reconocido un mismo proyecto presentado por dos personas. Este es un evento que año tras año busca dotar con un aporte económico a los artistas para que realicen sus obras. Lo que estamos haciendo es estimulando a los jóvenes artistas para que nos presenten proyectos que podamos poner en escena después aquí mismo en el teatro y damos un premio de 5 mil dólares para el ganador de este certamen. Este año Ricardo Barahona y Lorena Saavedra se agenciaron el galardón por su propuesta artística. El premio es concedido para apoyar producciones, adaptaciones que buscan ser una realidad. Los artistas nacionales urgen de apoyo e iniciativas como esta llegan en momentos claves para proveer de medios para que se suministren a sí mismos y den lugar a su creatividad en las tablas. Héctor Peñate para Tele2.